Hola, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de las 5 palabras que no pueden faltar en tu artículo de blog. Y antes de nada, déjame hacerte un disclaimer, una advertencia. No hace falta que metamos estas 5 palabras siempre dentro de nuestro artículo. No las vamos a meter ahí con calzador, pero sí que cuantas más usemos será mucho mejor para retener al usuario, para conseguir ese call to action del final, para conseguir que cumpla los objetivos que nosotros tenemos. Es decir, estamos hablando de 5 palabras relacionadas con el lenguaje persuasivo. Persuadir al usuario para que acabe haciendo esa acción. Suscríbete a mi newsletter, mira el siguiente contenido, lo que sea. Estas 5 palabras te van a ayudar muchísimo a conseguir más engagement con tu usuario. Y la primera palabra es tú. Sí, tú. Pero no exactamente la palabra tú. No por mucho que uses esa palabra, vas a conseguir mejores resultados. Lo que quiero decir con esto es que debes tutear a la persona con la que estás hablando. Usar el segundo persona del singular. Es decir, hablarle de tú o de usted, pero siempre en singular. No vamos a decir eso de, bueno, y aquí podréis ver y con esto conseguiréis. No. Siempre en segunda persona del singular, porque te pueden leer o ver miles de personas, pero tú siempre estás hablando, siempre estás contactando con una, con esa persona que está al otro lado. Hablar de tú en esa segunda persona del singular lo que hace es conectar mejor. Y que la persona, el usuario, sienta que ese consejo, que eso que está leyendo, que eso que está viendo, es directo para esa persona. La siguiente palabra que no puede faltar en tu blog es gratis. Parece como muy obvio, ¿no? Si tú dices que algo es gratis, atraerás muchísimo la atención. En realidad no se trata de que regales nada. Es decir, si tu plan en ese artículo, en ese vídeo, no regalar nada, no hace falta que lo hagas. Pero sí que te recomiendo algo. Piensa en aquellos consejos, en todo lo que vas a hacer en ese contenido, que puedas vender como gratuito. Es decir, si tú estás dando tres consejos para mejorar en analítica web, puede que las aplicaciones que recomiendes sean gratis, puede que el consejo que tú des permita multiplicar por dos las visitas y sea gratis, porque todo simplemente es cuestión de tiempo del usuario. Es decir, piensa en aquello que tú puedes vender como gratis, aunque sea demasiado obvio. El simple hecho de utilizar la palabra gratis, como digo, son consejos de lenguaje persuasivo, el simple hecho de utilizar la palabra gratis aumentará la atención y retendrás mejor la visita. La tercera palabra que debemos usar en nuestro bloque es ¿por qué? Y ¿por qué todo junto? El de la justificación. Porque debes justificar todo lo que dices. Así que de las cinco palabras que estás viendo en este vídeo, la que más vas a repetir es ¿por qué? Justifica todo lo que dices. Si tú explicas por qué estás diciendo lo que dices o por qué aconsejas lo que aconsejas, ganas dos cosas. Por un lado la autoridad, porque la gente piensa, ostras, este sabe del tema, porque argumenta todo lo que dice. Y en segundo, credibilidad, ganas credibilidad porque la gente piensa, vale, esto está demostrado. Es decir, lo que tú me aconsejas me has demostrado que hay un estudio, que hay unas cifras que lo avalan, hay lo que sea. Entonces para ganar autoridad y credibilidad, que eso nos va a fidelizar muchísimo a los usuarios, lo que vamos a hacer es siempre justificar todo lo que decimos. Y esto nos sirve para un blog, para un vídeo de YouTube, para un post en redes sociales, para lo que sea. Siempre justifica todo lo que dices. Además, los expertos dicen que no puedes dejar al usuario nunca con la sensación de ¿y si pasase esto? O ¿pero no me has explicado muy bien qué pasa? No, no puede haber esa sensación al final del vídeo, del post. Así que justifica, di por qué a todo lo que tú aconsejas, a todo lo que estás diciendo. Otra de esas palabras de lenguaje persuasivo que funciona muy bien es inmediato. O ya. Palabras sinónimos como estos. ¿Por qué? Porque todos queremos las cosas para ayer. Todos queremos que aquello que nos estás recomendando tenga efectos inmediatos. Por tanto, cuando estemos escribiendo un post, cuando estemos aconsejando algo, cuando estemos simplemente diciendo cualquier cosa, vamos a intentar, al igual que hacíamos con lo del gratis, vamos a intentar ver dónde podemos encajar algo que tiene efectos inmediatos. Algo que vas a conseguir ya. Siempre vamos a intentar buscar ese momento en el que podemos poner la palabra inmediato, ya cualquier sinónimo. Al final, es lenguaje persuasivo. Lo que tiene que quedar en la cabeza del usuario es que va a conseguir resultados inminentes. Porque entre una técnica, un consejo, un curso, lo que tú le ofrezcas, que tiene efectos inmediatos, y uno que no los tiene de forma inmediata, ¿dónde se va la gente? Efectos inmediatos. Pensad sobre todo en los anuncios de maquillaje, de cremas antiedad, etc. Lo que subraya normalmente, donde dedica más tiempo, es a decirte que tiene unos efectos inmediatos, o que se va a notar a las pocas semanas. Pensad en eso. Eso es lenguaje persuasivo. Cuanto antes se note el efecto, más te vale la pena a ti pagar, en este caso, por esa crema. Última palabra, pero no menos importante, nuevo. Pues como en inmediato, es un efecto psicológico. Si vemos que algo tiene efectos inmediatos, lo compramos, y si vemos que algo es nuevo, nos interesa mucho más que si algo no es nuevo. Aunque puede que no tenga nada de nuevo. Es decir, estaréis pensando como en gratis. ¿Y dónde meto yo esto de nuevo? Si no tengo nada gratis, es que no tengo nada nuevo. Bueno, pensar que siempre podéis, primero, actualizar cualquier contenido que teníais. Y decir, bueno, esto es nuevo, he revisado todo aquello que yo te recomendé, y ahora hay recomendaciones nuevas. O cualquier cosa que podáis decir que es nuevo. Por ejemplo, está el tema del patrón en F. Que ya sabéis, tengo un vídeo, tenemos un post del patrón en F, ¿no? Que es el sistema de cómo la gente lee en pantalla. Bueno, es decir, ¿cómo hacer eso nuevo? Si Jacob Nielsen, el experto que descubrió esto del patrón en F, lo descubrió hace muchos años. Bueno, pues ha habido estudios científicos, ha habido muchísimos posts de otros colegas que analizaban en profundidad esto del patrón en F. Bueno, pues ya está. Tengo algo nuevo, tengo algo que va más allá de lo que dijo Jacob Nielsen hace unos años. Pues lo mismo en vuestro caso. Es decir, siempre tenemos que buscar la manera de presentar lo que tenemos como algo nuevo. O una parte como algo nuevo. ¿Por qué? De nuevo, como inmediato, como ya. Nos gusta, comparado, nos gusta más entrar en algo que pone que es nuevo, que en algo que no. Porque aunque luego realmente lo que hay detrás no es tan nuevo, o comparado con el otro no es tan nuevo, vamos a conseguir antes la visita. Es puramente psicológico. Y hasta aquí este vídeo. Recuerda las cinco palabras que no pueden faltar en tu blog. Que es tú, gratis, porque, inmediatamente y nuevo. No hace falta que metas las cinco palabras a la vez. Ya te lo he dicho al principio. No hace falta que simplemente ni que busquemos sinónimos de todas. Simplemente que recuerdes que estas palabras tienen un efecto psicológico. Eso quiere decir que cuantas más uses, más uso del lenguaje persuasivo estarás metiendo en tu contenido. Y si al final, como siempre, tienes un call to action, tienes una llamada a la acción, ni que sea que se suscriban, lo vas a conseguir. Vas a conseguir fidelizar, vas a conseguir esa llamada a la acción. Cuanto más juegues con este lenguaje persuasivo. Así que nada, te espero en comentarios para que me digas si quieres hablar de otros temas, si quieres que haga vídeos sobre otros temas, qué te ha parecido este tema. Y nada, ya sabes, si no estás suscrito, dale a suscribir.